El pasado jueves, el hijo del chato Barrasa y otro joven ingresaron a una casa en San Martín de Porres, irrumpiendo por el techo la tranquilidad de una familia. Escapaban de un inmueble vecino en el que funcionaría un supuesto centro de rehabilitación. Sin embargo, en su fachada no se registra ningún letrero que indique que opera de manera legal. No, esto no tiene centro de rehabilitación, no tienen médicos, no tienen nada, todo es ilegal, no tienen papeles, no tienen permiso, no tienen nada. Acá un momento de fumadero, acá se esconden los fumones, los drogas. Los propios vecinos indican que este centro es dirigido por Eduardo Silva Rodrigo. Un hombre que en su perfil de Facebook tiene esta fotografía en la que se muestra como pastor de la comunidad cristiana Rescatando Vidas, Cristo, la Roca. El que está a cargo es Eduardo Silva, él es el que está a cargo. ¿Pastor? Dice que es pastor. Y que él ya, porque él tiene antecedentes, ¿no? Él tiene antecedentes, ha estado preso. ¿De qué tipo? Y por delincuente, ha estado preso años, ha estado por robo. Desde ahí ha estado en el centro de rehabilitación y ahora está a cargo y dice que es pastor. Eduardo Silva Rodrigo también menciona en su red social que trabaja para la organización religiosa Trabajo para la Obra de Dios, la cual tiene publicaciones en la que sostiene que la libertad viene después del cautiverio. Este chico estaba encadenado de su pie. Dice que los encadenan a la cama, dice que los golpean y por eso es que se escapa, dicen ellos, ¿no? Y se escucha, se escucha gritos, ahí se escucha siempre que hay discusiones y todo ahí y se ve. Y se siente que son bastantes personas que están ahí. Fuimos a buscar al representante de este centro, pero no lo ubicamos. Horas antes, dos voluntarios aseguraron que aquí las personas vienen a cambiar su vida. Solamente sé que nos ayuda, nos dieron una oportunidad en la pandemia, para los que no teníamos un lugar, una dirección exacta, un lugar donde poder tener apertura a nuestros trabajos que habíamos perdido y algunos que tenían problemas con drogas, con alcohol, se les apoya para que salgan adelante. Reconocieron que algunos se fugan, pero que el pastor se encargará de solucionar dicho problema. Hay personas que no quieren cambiar, se han escapado. ¿No le preocupa que dos personas ingresen a la casa de una anciana? No, sí, de hecho. ¿Esto estuvo mal? Estuvo mal y el encargado venía a solucionar todo eso. Fugas e invasiones de propiedad privada que tienen aterrados a los vecinos, quienes reciben amenazas desde que hicieron pública la denuncia. Por ello piden la intervención inmediata de la Municipalidad de San Martín de Porres. Y eso nos tiene pues aterrados a todos, nos han amenazado, nos han hecho tomar fotos y que ya nos han visto. Y la verdad tenemos miedo, ¿no? Estamos pidiendo que la Municipalidad, la Alcaldía, tome cartas en el asunto, no, venga a inspeccionar. Nos comunicamos con el área de prensa de la Municipalidad de San Martín de Porres para que revelen si este centro cuenta con licencia o no y para saber qué medidas adoptarían para devolverle la paz a los vecinos. Sin embargo, solo respondieron que el equipo de fiscalización estaba ocupado con diversos operativos y que debíamos esperar por una respuesta, la misma que hasta el cierre de este informe nunca llegó.